Gracias, buenas tardes. El tema de la reforma fiscal y los impuestos que esta pudiera traer a algunos sectores de la economía nacional es de preocupación para la Unión Dominicana de propietarios de centros nocturnos de diversión. Así lo señala su presidente Junior González, quien se muestra de acuerdo con lo planteado por la organización internacional Crime Stoppers, la cual considera que de imponer impuestos a las bebidas alcohólicas, se estaría incrementando el crimen organizado y las pandillas locales. Solo estaríamos diciendo a los colmados, licores, que se queden haciendo los teteos, porque en verdad la queja que tengo de la mayoría de los empresarios grandes de la discoteca y bares ya no aguantan un precio más. Y yo como el presidente tampoco lo acepto, porque eso sería un abuso y un caos a los empresarios de los centros nocturnos. Lamentablemente debemos transferir esos impuestos al consumidor final, que es el cliente. Entonces, ¿qué sucede? El cliente buscando la economía va a optar por irse a esos negocios clandestinos, los famosos teteos, a esa gente que contrabandea bebidas a través de la frontera o evadiendo impuestos de aduana. Y falsificación de bebidas. Para Richard Hernández, quien también es miembro de la Asociación de Bares y propietario del centro de diversión Mixers, el gobierno debe buscar soluciones para no cargar tanto al sector, mientras que colmaderos muestran su parecer sobre el tema. He entendido que ya a través de la Asociación de Bares se ha intentado tener acercamientos a las autoridades para tocar el tema. Sabemos que lo de la reforma fiscal es algo que es inminente, que viene, pero lo que solicitamos es que tengan una mayor consideración al tema de las bebidas alcohólicas. No tengan que pagar impuestos a las bebidas, en un ligo se va a afectar a pilas, al comercio. Todos esos productos suben mucho, ustedes saben cómo son los consumidores, en cuestión a los precios, que cuando uno les sube cualquier cosita de una vez, se están echándole boche a uno. Estos dueños de bares, discotecas, así como colmadones, señalan además que también pagan grandes sumas de dinero en lo que tiene que ver con los impuestos como el anticipo, la seguridad social, electricidad, entre otros. De mi parte es todo lo que tengo.